¿Qué tal? Y bienvenidos al segundo vídeo de los fundamentos de modelado en Blender. En este vídeo vamos a hablar acerca de la creación de objetos o meches o mallas, así que vamos. Continuamos con nuestro tutorial de introducción a modelado, vamos a abrir nuevamente Blender y en esta ocasión voy a abrir un proyecto mío, antiguo, para que tenga una visión un poco más clara de lo que vamos a abrir. Y es el modelado, en realidad el modelado es la acción de mover o editar la malla o la mesh para crear un objeto o un personaje como es este caso. La malla en sí es una colección de vértices, como lo ven acá, es una colección de vértices, de edges o líneas y de faces o caras, o también llamados polígonos en otros programas. Ahora vamos a hablar de los vértices. Los vértices son puntos que al unirse forman la malla. Un solo vértice como tal no tiene geometría, pero si lo extruimos, fíjense lo que sucede, se convierte en un edge con dos vértices finales. Estos dos elementos no tienen geometría como tal, así que no se pueden renderizar ni pueden ser visualizados como geometría. Pero en el momento en que extruimos nuevamente, creamos un polígono o un objeto de cuatro caras, o sea, de cuatro lados. Tienen uno, dos, tres, cuatro edges y forman una cara o un polígono. Ya vamos a extruir a la acción de extracción de un elemento. Supongamos que tenemos la cara al hacer este movimiento, o sea, en el modo extruir o utilizando el shortcut E, vamos a extruir o sacar, extraer de esa porción de la malla. Eso se le llama extrusión. ¿Y a qué le llamamos renderizado? Renderizado es la acción de generar una imagen. En este caso es como tomar una foto, pero en la computadora lo va a ir construyendo poco a poco hasta que salga la foto final. Si un objeto ya tiene más de cuatro lados, ya es una malla como tal. Por ejemplo, si vemos esta parte de acá, esta parte son unas plantas y está compuesta por puros cuadraditos. Y en ese cuadradito está impresa una imagen que es la imagen de la planta como tal. Pero ya esto es una geometría, ya tiene malla, ya puede ser renderizado. Entonces podríamos decir que modelado es la acción de editar la malla para crear el objeto que deseamos. Ahora, para editar el cubo lo que tenemos que hacer es entrar en modo edición. Nos vamos a la parte de aquí arriba y cambiamos de modo object y nos vamos al modo edit. Y aquí ya podemos entrar en la parte de edición de nuestro modelo. Con estos tres íconos que se encuentran en la parte de arriba, vamos a poder editar nuestro modelo. Podemos editar los vértices, los edges o las caras o polígonos. Estando en el modo edit, también podemos agregar más geometría. Si recuerdas en tutoriales pasados, en el menú add podemos agregar cualquiera de estos elementos que se encuentran acá. O también utilizando el shortcut shift A. Que es para agregar. Vamos a agregar una esfera. Y fíjense lo que pasa. No se ve, pero se ha agregado la esfera. Y como la esfera es casi del tamaño del cubo, se ve dentro del cubo. Pero lo que vamos a hacer es presionar la letra G para mover. O utilizamos nuestra herramienta de transformación que está acá. Y movemos la esfera. Y fíjense lo que pasa. Tenemos dos elementos dentro del modo edición. Y los dos son editables porque los dos componen un solo elemento. Si nos vamos a modo objeto, utilizando el shortcut tab, entramos y salimos al modo edit. Fíjense. Tab, modo edit, tab, modo objeto. Si entramos a modo edit, podemos editar estos objetos. Pero si entramos a modo objeto, nos damos cuenta de que es todo un solo elemento. Como ves, esta esfera también está compuesta por los mismos tres elementos. Vértices, edges y caras. Pero ahora probemos qué pasaría si agregamos el objeto en modo objeto, no modo edit. Le damos a Add y vamos a agregar ahora nuevamente otra esfera. Vamos a Add, Mesh y seleccionamos Esfera. Y fíjense lo que ha pasado. Tenemos la esfera, otra vez se ha creado en él. Recuerden que se crean los objetos en el punto de origen. Se ha creado en el punto de origen y si presionamos la letra G o utilizamos la herramienta de transformación, podemos mover nuestra esfera. Y aunque pareciera que tenemos dos esferas en la escena, en realidad tenemos solamente dos objetos. Un objeto que es una esfera y el segundo objeto que es un compuesto de una esfera con un culo. Como ves, ahora tenemos dos mallas diferentes, dos objetos, dos geometrías. Y ahora que ya sabemos qué es una malla, vamos a pasar a editar. Ya poco a poco vamos entendiendo las herramientas de modelar en blend. Te invito a que practiques y que realices cualquier cosa con las pocas herramientas que hemos aprendido hasta ahora. Practica editando mesh, agregándole geometría y trata de crear algo por tu propio medio. En realidad eso te ayuda a potenciar tu creatividad y puedas practicar. Y compártelo a través de las redes sociales utilizando el hashtag aprendiendo con más. En el próximo video vamos a hablar acerca de edit mode y object mode. Para que aprendas a diferenciar cómo entra en el modo edit, cómo es trabajar en modo objeto. No olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir este video para que llegue a más personas y me ayudes a crecer. Con esto de verdad me podrías ayudar muchísimo porque la idea de esto es que yo también pueda apoyar a más personas. Y si más personas se unen, me motiva a mí a generar más contenido que pueda ser muy útil para las personas que están iniciando a utilizar este programa. Y así podemos crecer todo y más adelante hacer cosas bien chicas. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.